Bienvenidos a informe 4 noticia, asiente la ruta 205, la unión ferroviarias, el hecho corrido hoy a las 5 de la mañana, un vehículo choca contra un poste de luz, estuvo demorado el servicio de trenes, los que iban a bordo del vehículo fueron trasladados al hospital de Seiza, el hecho corrido hoy a las 5 de la mañana, cuando este vehículo impacta contra el poste de luz.